¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Coupetech y en este video vamos a hacer un unboxing de varias cositas ahora que fue el Prime Day. Como quizá ya lo estén viendo en esa cámara, vamos a ver qué tal queda. En esta ocasión tenemos varios accesorios de la marca Ugreen o Ugreen, como gusten decirle. Cabe destacar que estos accesorios yo los compré con mi dinero, aproveché que tenían descuento en el Prime Day. ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos? Esa es una muy buena pregunta. Comencemos con los más sencillos y no tan interesantes. Los cables. Disculpen si se escucha bastante ruido, lo que pasa es que está lloviendo bastante. Espero que no entre demasiado ruido al micrófono. Las tijeras para el pollo. Como les comentaba, algo de lo que a mí siempre me ha agradado de la marca Ugreen es que precisamente sus cables tienen muy muy buena calidad. En este caso, yo lo pedí que fuese de medio metro porque la distancia entre mi disco duro y la computadora es bastante corta. Entonces, para no tener un cablezote y de todas formas estarlo enrollando, este está bastante, bastante bien. No sé en qué cámara se vea mucho mejor. Aprovechando para probar. Siguiente cálculo. En este caso tenemos un USB-C a USB-A. ¿Cuál es la principal diferencia que tienen las entradas a 90 grados? Tener las conexiones a 90 grados se me hace bastante útil cuando tenemos un dispositivo, en este caso podría ser nuestro celular, que lo estamos utilizando como GPS o en modo horizontal. Así el cable no interfiere tanto porque si lo conectamos con un cable normal, tiende a quedar medio torcido o forzado el cable. Con este tipo de conexiones nos ahorramos esa parte. Como les comentaba, este cable también se siente de muy, muy buena calidad. De hecho, yo pensé que se iba a sentir más delgadito. Y para nada, sí, sí me está gustando. Y por lo que me costó, que fueron como 120 pesos, se me hizo una verdadera ganga. Siguiente cable. Este es un USB-C a Lighting. Principalmente para utilizarlo con un iPhone. Este cable no tiene nada de mágico, nada de misterioso. Muy útil y muy resistente en comparación con los de Apple. Y lo mejor de todo es que si está certificado, si dice ahí Made for iPhone. Entonces, no deberíamos tener problemas para cargar nuestros dispositivos, ni degradar la batería, causar cortos, etc. Siguiente producto. En este caso, tenemos un cargador. No es el modelo más reciente y en un momento les voy a explicar por qué yo estaba interesado en este modelo. También tiene su spam. Esto vamos a irlo haciendo para allá. Más spam. Y aquí lo tenemos. Dos entradas de tipo USB-A. Es la primera vez que lo digo. La verdad es que jamás había comprado cargadores. Siempre había utilizado los que venían con el teléfono. En este caso, los famosos cubitos del iPhone. Años y años utilizándolos y hasta el momento no los había requerido. Hasta este momento había venido utilizando uno solo. Que tenía que estar conectando, desconectando, cambiando de dispositivos. Revisar cuando uno ya estuviese cargado. Para conectar el siguiente. Este con dos puertos USB-A y una potencia de 36 watts. Si no me falla la memoria. Una de las características por las que también decidí comprar estos cargadores y no de otra marca. Además del descuento. Fue por esto. Ahorra bastante espacio y evita que se maltraten otros objetos que viajen junto con los cargadores. Siguiente cargador. Este es uno de los que me llamó bastante la atención. La cajita. Más spam. El empaque es súper chiquito. Más basura. Más basura. Y wow. Si está muy, muy pequeño. De verdad, muy pequeño. Tiene una potencia de 30 watts. Es USB-C. Y aquí, por ejemplo, tenemos la comparación. Uno es de 36 watts y el otro es de 30. Vamos a ver qué tal se comportan más adelante. Yo ya llevo bastante tiempo utilizando otro tipo de accesorios de esta marca, así como algunos cables. Por eso me animé también a pedirlos. Aún así, si quieren la reseña de alguno de estos productos, por favor déjenlo abajo en los comentarios. Es la primera vez que hago este tipo de video, entonces es más que nada un primer vistazo o un unboxing. El armado y materiales, la verdad, es que se sienten muy, muy, muy bien. Por último, esta es una carcasa para poner una unidad de memoria, un NVMe. Lo pedí principalmente por cuestiones de trabajo, así que vamos a hacerle el unboxing. Ponemos estos más para allá para no causar algún accidente. Viene, como ya saben, el spam obligatorio, pero no el eso, las instrucciones. Ups, se siente de muy buena calidad. Con este tipo de productos, la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado con qué cables utilizamos. En este caso hay que utilizar con los que viene. A pesar de que todos los cables USB ya puedan parecer iguales, no es así. En este caso viene con su cable USB-C a USB-C y USB-A a USB-C. Y ustedes se estarán preguntando qué es esto que viene aquí. Esto que parece un chicle o un pedazo de plástico es un material que sirve para incrementar la transferencia de calor por conducción. En español, sirve para transferir el calor que generan este tipo de unidades de memoria para evitar que se sobrecaliente y su vida útil sea mucho mayor. Esto no sé para qué sirve. Esto no sé para qué sirva, hay que leer el spam. ¿A ustedes les gustaría ver el proceso de instalación del NVMe o disco duro? Cuando llegue, así le ponemos su path térmico y vemos qué tal funciona. Por el momento, vamos a dejarlo todo como estaba. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que hiciera una reseña de alguno de los productos de esta marca? ¿Ustedes ya han tenido experiencias o han utilizado algún producto de esta marca? ¿Qué tal les ha funcionado? Me gustaría también conocerlo y que me lo dejaran abajo en los comentarios. En el futuro ya les estaré contando qué tal me va en general con estos productos y si les interesa también saber cómo funciona esta carcasa para un NVMe, también se los estaré comentando. También espero que las tomas con esa cámara hayan salido de forma medio decente. Voy a conseguir algo para ponerlo en la parte superior y tener la clásica toma desde arriba. Sin más por el momento, les recuerdo que si tienen dudas, sugerencias o comentarios con toda confianza me los pueden dejar en la parte de abajo o a través de mis redes sociales. Siempre es un gusto compartirles contenido. Nos vemos en el siguiente video. Bye.